No sabías este truco de YouTube. Me meto en YouTube, le doy en el de buscador, hay un micrófono y le pongo una palabra. Y automáticamente busca todo lo que se refiere con esa palabra. Otro ejemplo, Edwin Acuña. Automáticamente me tira todos los resultados de Edwin Acuña. Si quiero buscar una canción, no hay nadie como tú, tú, tú. Y aparece la canción, ya que es fácil de buscar este tipo de condiciones. Ojalá que este truco le funcione.